hola cómo están vamos a dibujar la caricatura de un señor de mal humor entonces empezamos por la nariz con una especie de gota bastante grande la boca por aquí abajo y con una marquita por debajo de esta forma ahora vamos a hacer los ojos que salen desde aquí de la nariz una línea recta de esta manera les decía que está de mal humor entonces los ojos son solamente dos montañitas hacia abajo de esta manera muy chiquitos cerramos ya tenemos listos los ojos y las cejas van a ser una vez y por acá también gruesa para pintar de una vez de negro y ésta por acá también y vamos a hacer dos líneas acá para el seño fruncido entonces la forma de la cabeza es alargada entonces sube por acá de esta manera pasa por acá y baja de esta forma hasta acá ya tenemos la forma de la cabecita nos faltan solamente hacer las orejas dos círculos pequeños por acá uno por este lado y otro por este lado hacemos una linecita otra linecita y vamos a hacer un sombrero que tenga aquí el señor entonces hacemos así de medio lado una linea por acá sube y baja así de esta forma una linea por acá como para la cintica vamos a hacerle unos mechoncitos al señor al señor de mal humor de esta manera y ya tenemos lista entonces la carita la cabeza por completo ahora vamos a bajar el cuerpo entonces hacemos dos líneas como hacía entra un poquito de esta manera es un poco más larga aquí vamos a dibujar los dedos de la mano las tiene cruzadas entonces vamos a dibujar los dedos alargados de esta manera otro por acá chiquito y otro por acá y la manito va la parte del antebrazo va de esta manera y vamos a completar el codo de este lado que venga desde acá hasta acá y este lo completamos por acá y ahora vamos a usar un marcador un poco más delgado para darle los detalles de las uñas entonces que se vea que son los dedos con dos líneas por acá y ahora vamos a hacer la camisa por dentro nos faltó aquí nos faltó aquí la manquita que va por ese lado entonces vamos a hacer una línea por acá se unen acá está baja de esta forma una línea por acá y baja por aquí vamos a hacer algo parecido sube un poco sube un poco y vuelve a bajar entonces vamos a completar por aquí que siga bajando como la chaqueta y por acá también que siga bajando y por aquí baja más o menos por esta altura completamos acá en la línea curva donde acaba la chaqueta y aquí vamos a hacer dos botones uno dos y dos líneas así y ahora nos faltan entonces los dedos de esta mano que sobresalen entonces la manito sale por acá y aquí vamos a ver un dedo dos tres y otro por aquí más chiquito cuatro y hacemos lo mismo con el marcador más delgado y vamos a dar el aspecto de las uñas y unas línecitas para los dedos de esta manera ahora vamos a completar los pies este baja en línea curva por acá también por acá cerramos y este por acá y por acá cerramos y ahora vamos a hacer los zapatos entonces bajan y completamos y aquí hacemos la misma forma y va así alargado hasta acá hacemos unos cordones y ya tenemos listo nuestro señor malhumorado nos vemos en el próximo